Todos nacimos medio muertos, sobrevivimos pero medio vivos Cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros Y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo Medio muertos, medio vivos, medio muertos, medio vivos Todos nacimos medio muertos, ser salvadoreño es ser medio muerto Eso que se mueve es la vida de la vida, de la vida que nos dejaron Y como somos medio muertos, los asesinos presumen nosotros De estar totalmente vivos Curámonos medio muertos, que somos, somos la patria Para hijos suyos podernos llamar Un amor contra los asesinos de los muertos y medio muertos Medio muertos, medio vivos Medio muertos, medio vivos Todos juntos tenemos más muerte que ellos Pero todo junto más vida que ellos La todopoderosa unión de nuestras medias vidas De las medias vidas de todos Los que nacimos medio muertos En mil novecientos treinta y no Los que nacimosincios de la vida Liar sesionados de la vida Gracias por ver el video